¡Avanti! ¡De la boca! ¡Ikebana u Origami! ¿Qué se hace con papel? ¡Ikebana! ¡Remberto Jiménez o Maneco Galeano! ¿Quién fue el autor de la canción Yo Soy de la Chacarita? ¡Remberto Jiménez, perdón! ¡El arquero o el atacante! ¿Quién se opone a un tiro? ¡El atacante! ¡Anverso o Reverso en un cheque! ¿Dónde va la fecha? ¡En el Reverso! ¿Mar o Lago? ¿Cuál es el mar grande? ¡Lago! ¿El mal o la razón? ¿Se dice que el cliente siempre tiene...? ¡El mal! ¿Atenas o Esparta? ¿Dónde gobernaba Pericles? ¡Esparta! ¿Tomate o espárragos? ¿Qué nos puede faltar en la salsa boloñesa? ¡Espárragos! ¿El pingüino o el oso polar? ¿Quién vive en el Polo Norte? ¡El pingüino! ¿Antes de Pascua o después de Pascua? ¿Cuándo se celebra el petencostés? ¡Antes de Pascua! ¿De Inglaterra o de China? ¿De dónde es originario el té rojo? ¡De China! ¿Diana o Camila? ¿Quién conoció primero el príncipe Carlos? ¡Diana! ¿Rojo o azul? ¡Rojo! ¿En la boca o en la oreja? ¡En la boca! ¿Dónde se mete? ¡Ikebana u Origami! ¡Ikebana! ¿Remberto Jiménez o Maneco Galeano? ¡Remberto Jiménez! ¿El arquero o el atacante? ¡El atacante! ¿Anverso o reverso en un cheque? ¡Reverso! ¿Mar o lago? ¿Cuál es más grande? ¡Lago! ¿El mal o la razón? ¿Se dice que el cliente siempre tiene? ¡El mal! ¿Atenas o Esparta? ¿Dónde gobernaba Pericles? ¡Esparta! ¿Tomate o espárragos? ¡Espárragos! ¿El pingüino o el oso? ¡El pingüino! ¿Antes de Pascua o despede Pascua? ¡Antes de Pascua! ¿De Inglaterra o de China? ¡De Inglaterra! ¿Limpio o Luque? ¿Cuál fue la segunda capital del Paraguay? ¡Limpio! ¿Implante de tímpano o implante coclear? ¿Cómo se llama el producto sanitario que ayuda a los sordos a escuchar? ¡Implante coclear! ¿Diana o Camila? ¿A quién? ¿A cuánto llegué? ¡Ok! ¡Atención! ¿A cuántas preguntas? Llegaste hasta la pregunta 15 correctamente. La 16 fue la respuesta incorrecta. ¡Implante de tímpanos! ¡Implante! ¡Qué inteligente Carlos! ¡Un fuerte aplauso para Carlos! ¡Los nervios! ¡Por favor! ¡Tienen interés! ¡Tienen despeados! ¡Todo un capo! ¡Ayúdame en algo! ¡No te tapes la boca! ¡Ok! Porque a veces no escucha y me cuesta y va en contra de tuyo! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Van a entrar los personajes Carlos! ¡Adelante los personajes por favor! Recordemos que los personajes le dan una opción al gran finalista de tener dinero rápido y sin dudas o de irse a casa con las manos vacías. ¿Cuál es la ventaja que tiene el participante en Avanti con este sistema? Que hay dos rulos con dinero y un rulo que le manda a casa. Repito, de las tres opciones, dos te dan dinero directo y solo una te manda a casa. La gran pregunta, estamos en la pregunta 15 de forma correcta. Vamos a comenzar. ¿Qué hacemos? ¿Te quedas con uno de los personajes o peleas por los 100 millones de guadaníes que van a ir bajando de a un millón por segundo? Es un momento difícil, un momento difícil porque Carlos es muy inteligente, su mente le puede decir, le puede decir, me juego por completar todo. Y por otro lado, hay una tentación en asegurar el dinero. Correcto. ¿Cuál es la respuesta querido Carlos? Bueno, no puedo saber antes que monto tienen. ¿Cómo no? Muy buena pregunta, me va a decir María Teresa. Sí. Ok. Uno de ellos tiene 8 millones de guaraníes. El otro o la otra tiene 15 millones de guaraníes. Y por supuesto, el otro o la otra que pasa el siguiente. O sea, en el peor escenario, llevarías 8 millones de guaraníes. En el mejor escenario de este, sería 15. Ok. Si no te equivocás Carlos, si no te equivocás a partir de ahora, yo creo que vos podrías llevarte unos 50, 45 millones de guaraníes. Si no te equivocás. Si te equivocás, si te equivocás, te pones en peligro. ¿Por qué? Porque a partir de la 16, 17, acordate que vuelvo desde la 1. Ya no, no seguimos desde allí. No, no, no. Vuelvo desde la primera. Siempre. ¿Entendés? Ok. Repito, el cerebro, el cerebro de Carlos le ayuda a seguir jugando. Sí, claro. Por otro lado, hay 2 ganadores y uno solo perdedor. Carlos, es tu decisión. La idea de Avanti es que gane cada semana una persona, hombre o mujer. Y está pasando. En los últimos 10 programas tuvimos 9 ganadores. Así que Carlos, decime vos. Voy a elegir un personaje. ¡Va a elegir un personaje! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Y ahora sí puedo decir, María Teresa, no te enojes. Ahora sí puedo decir, las últimas preguntas eran un poco largas. Eh, me imaginaba. Porque las primeras fueron, las primeras eran súper cortas. Sí. Entonces, yo creo que hiciste bien. Gracias. Yo creo que hiciste bien. Muy bien. ¿Con qué personaje te quedás? Acordate que son opciones. Está la Bona Ñaña, mira que mala que es. Está Ñetatore que no se ríe ni aunque le... no sé qué. Y está la Bona, que es la más buena de todas. Pero acordate, ninguno representa a su personaje. Son opciones, nada más. ¿Con quién te quedás? Eh, me juego por la Bona Ñaña. ¿Por la Bona Ñaña? Sí. Ok. Bona. No abras. Jettatore. Jettatore. Abrí tu rulo. ¡Ocho millones de guaraníes tienen Jettatore! Eso quiere decir... No abras todavía una Ñaña y no abras todavía tampoco la buena buena. Eso quiere decir que aquí hay una de dos opciones. O te vas, compañerito, con 15 millones de guaraníes. Más feliz que el perro con dos colas. Más feliz que el tatacuá de dos pisos. O te vas, Capirote. Ok. ¿Querés que abra la Ñaña o la Bona buena? La Ñaña. ¿Directamente la Ñaña? Sí. ¿No querés esperar más? No, yo no. A la pucha. Abre la Bona Ñaña. ¡Vamos! ¡15 millones de guaraníes! ¡Buena esa! Y ahí la Bona tenía que pase al siguiente. La Ñaña fue la más buena. Mucha felicidad. La Bona Ñaña le dio 15 millones de guaraníes, Carlos. Todo lo mejor será, todo lo mejor. Muchas gracias. ¿Viene bien la mosca? Sí, viene bien, bastante bien. Lo que cada río no golpea como ese. Un asado, sí. Yo proponía un asado para el grupo. Sí, sin verdad. Muchas gracias. A todos los mejores. ¡Avante!